Una multa por 350 mil pesos deberá pagar la pareja protagonista de un video sexual que al parecer fue grabado en el Parque La Flora de Bucaramanga. El hecho generó rechazo en redes sociales luego de que se conociera que el material está cargado en una plataforma de pornografía y a esta zona de esparcimiento en la ciudad llegan varias familias con menores de edad. Bueno, con respecto a esto, una vez individualizados estas personas, se les aplica un comparendo. Este comparendo es con relación a actos inadecuados y comportamientos reprochables en diferentes zonas. Es una multa general tipo 3 y esa corresponde a alrededor de unos 400, 350 mil pesos. Se conoció además que el video está siendo publicitado en redes sociales. De igual manera, las autoridades se refirieron frente al caso que también se registró en el sector de Quadraplay en la capital donde otra pareja protagonizó un hecho similar. La mujer, al parecer, tiene una discapacidad mental y se trataría de un abuso sexual. Que se está haciendo una investigación ya que estamos verificando porque al parecer la ciudadana que se encontraba y que se puede observar en estos videos tiene una situación de discapacidad y por eso pues no me puedo referir al tema ya que está en una investigación en curso en este momento porque se puede tratar de un abuso. Autoridades avanzan en la investigación del caso en conjunto con la Fiscalía General de la Nación.